Sí, en el nuevo presupuesto creo que debe haber por ahí una partida para apoyar a todos los alumnos, sobre todo los alumnos que vienen de otras partes del municipio y que carecen de recursos económicos y a lo cual se les pretende que sea una gran ayuda para todos esos alumnos. ¿En dónde hay alumnos que requieren de eso? Pues en todas las escuelas, pero aquí en El Salto se ha sabido mucho que en el tecnológico forestal, ahí es donde hay alumnos que carecen por el nivel de educación, necesitan mucho más cosas para sus estudios. ¿En qué consistirían estas ayudas? Pues en lo económico, en cuanto a la creación también de un comedor aquí en el ayuntamiento para darles sus alimentos que les corresponden y en más ayudas en lo que ellos soliciten. ¿Qué se necesita para que haya un comedor de apoyo a estudiantes aquí en el municipio? Bueno, creo que ya ahorita se hizo un padrón, se hizo un padrón con diferentes escuelas y ellos decidieron llegar a una lista de alumnos que verdaderamente lo necesitan. Y ya en una relación de municipal, ayuntamiento y las escuelas, crear ese comedor estudiantil. ¿En este comedor estudiantil sería a bajo costo o gratis? Mire, realmente hasta ahorita no lo sé cuál sería la mecánica, pero creo que lo ideal sería que no se les cobraba nada.